El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También les recuerdo que en esta página tienen la colección completa de programas de radio y televisión de gerencia para todos. Hoy vamos a conversar sobre la máquina financiera. Esto ha sido de muchísimo interés en los visitantes de nuestra página web de gerenciaparatodos.com y también de quien nos sigue a través de arroba gerencia a todos, donde pueden compartir esta información relativa a la máquina financiera. Ahora, fíjense, para que puedan construir su máquina financiera en estos momentos de la economía nacional tan necesaria, debemos en primer lugar situarnos. ¿Dónde estás tú en este momento en la economía? ¿Qué necesidades debes cumplir y cuáles son tus metas económicas en el plazo inmediato, en el mediano plazo y a largo plazo? Fíjense, hay tres formas o tres niveles de la máquina financiera. El primer nivel es el que muchos de nosotros usamos o construimos. Es el de emplearnos. Tenemos que tener un empleo normal, tradicional, donde intercambiamos nuestro conocimiento, nuestras habilidades, a cambio de un salario. Ese salario es fijo. Entonces, en este nivel, tú estás empleando tus medios productivos para tener un ingreso fijo, basado en una relación laboral de dependencia. Este constituye el nivel 1 de la máquina financiera. En nuestro próximo programa, vamos a conversar sobre el nivel 2 de la máquina financiera, aquí en Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com